Música Anoche se rompió el balón, el botecón de la Manoma Murió el leguito Caramona, remañó el caviador En el bistondo convoy, donde el pobre era pelado Muchos duros acubilados, acariciando el cajón Lagrimiaban apenados en pinento semillón Una mosca se vio bien helado y randando indiferente Se fue a parar justamente que la nariz del finado Roca caliente pesado, rechupado como un falso Viendo la mosca en el naro, le pegó todo el bofetón Que hizo saltar de un surrazo a Caramona y el cajón El lijonca que lo forfai y garapini con un llanto Sentó al difunto en un banco para que descansa en paz A su lado, el batarazo empezó a contarle un cuento Mientras que el taita mamar con un filoso puñal Quería clavarlo al muerto porque lo miraba mal El peruquero calvete, compiendo el cadáver de Chiburo Se acordó de su laburo y lo afeitó hasta el copete Calló en el punto filulete con una corta chidosa Venían de una garufa empurriendo un pandoreón Y entre cordas y paposas se armó la milonga flor La milonguera René, apantallando el final Creyendo que era un mamau, quería darle café Melena y el chacaré estaban jugando al truco Y el volúntame un peludo El cargado de convoy El cabizón y confuso La ropa la prenda y dos De pronto en esa reunión Se hizo presente la yuta Viva la curva de la batuta La parriendo para el camión El carabito y chicharrón Se piensaron con el nido El muerto El muerto fue detenido Porque un novicio votó Se lo llevó tu testigo A prestar declaración ¡Gracias! ¡Gracias!